Ya llega, ya está aquí. All the number one songs in the Habbo Universe. Chincanizas con el auténtico sonido mega radio. Y ya sabéis que toda la semana se acerca por aquí nuestro... Si voy a llamar terapeuta, pero no sé si llamarte terapeuta o cómo llamarte. Manuel de Bioming, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos otra vez más con vosotros. Sí, señor. Encantado. Y además hoy me vienes acompañado, ¿no? Así que vamos a abrir micros a todo Dios aquí. ¿Por qué no haces tú las presentaciones directamente? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Bueno, pues mira... ¿A mi derecha, que es tu izquierda? Sí, a mi izquierda, ¿no? ¿Que es tu derecha? Porque eso por lo menos es lo que yo digo en la tele. ¿A mi derecha, que es tu izquierda? Tú me estás viendo ahí en sentido contrario. A mí a mi lado tengo aquí... A un lado. A un lado. Defílelao, da igual. Exactamente. Conmigo aquí Álvaro Cuadro, que es compañero nuestro, que tiene también una clínica en la línea de medicina hiperbárica y socio mío también en nuestra otra empresa, que es Biox, que ya hablaremos en un futuro. Sí. Y aquí lo tenemos con nosotros. Hola, buenas noches a todo el mundo y un placer estar con vosotros aquí en la radio. Es un placer tenerte por aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Sí, bien, bien. Aquí estamos, que me ha engañado y me ha traído para acá esta tarde. Mientras que sea aquí, quiero decirte... Sí. Que no sea pagada factura por otro lado. De ahí venimos, de ahí venimos. Y después también tenemos aquí, bueno... ¿A tu otro lado? Pues... Yo creo que se conoce... Antonio. Acércate al micro. Acércate al micro. Antonio. Antonio. Aquí a Álvaro Ojeda. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Que también... Me encantado. Bueno, viene con nosotros también, tanto a la línea como aquí. Os vengo en plan cliente, ¿eh? ¿Eh? Os vengo en plan cliente. Sí, sí, os vengo en plan cliente. Por eso mismo. Qué divertente. Exactamente. Recién salido de la cámara también mostró. Sí, ¿no? Recién salido nuevo, míralo. Viene... Vamos, llévate una cámara directamente. Me lo recomiendo a mis amigos, ¿eh? Sí. Mira, tranquilo, ni chido, ni pego golpes. ¿A una cámara o un tranqui-mazing? Una de dos, ¿no? La cámara es más sana. Las dos cosas. Las dos. De vez en cuando las dos cosas, es verdad. Que sean dos. Ya te lo digo yo, ¿eh? Siempre. Entonces, vienes como cliente de Biomium, ¿no? Sí, vengo como cliente porque, bueno, yo conocí a Álvaro a través del tema del Facebook. Lo conocí a Manolo porque yo monto mucho en bicicleta. Los que me siguen también lo saben. Y yo tengo problemas de asma y empecé a probar y me enganché. Me enganché porque hago tiradas de ocho horas, de siete horas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La última carrera que hice fue la desértica de Almería, que es una prueba muy dura desde la Legión, que son 2.600 bikers. Y, bueno, el año pasado la corrí por primera vez. Me metí tres cámaras hiperbáricas seguidas. ¿No te vas a preguntar por dónde? Porque era muy feo. Eso no cabe por ningún lado. ¿Cuánto pesa una hiperbárica? Pues hablamos en torno a una tonelada, más o menos. A mí, hijo, yo he visto cosas peores en la no galera, ¿eh? Eso no cabe por ningún lado. Me ha pesado mucho. Si llega a pesar de... Si llega a pesar menos, no lo pensamos. Claro, bueno. Porque se ha entrado en Batman, mira. Es que sí, yo he visto un supositorio del mismo tamaño. No, pero ahí nuestra madre nos obligaba, ¿no? Ahí no teníamos conciencia. Es que yo no entro tampoco. No hay uno, pastilla, que sea igual que el supositorio. Tiene que meter ahí lo que... Están las ampollas. Están las ampollas, yo qué sé, los termagines, lo que sea, ¿no? Que, por ejemplo, el termagines podría ser un buen supositorio por el tamaño que tiene. ¿Cuántos kilómetros era, me has dicho? La desértica son 115 kilómetros. El que gana la hace en cuatro horas y cuarto. Yo el año pasado hice 8.40, pero iba sin entrenar y la acabé. Y este año hice lo mismo, pero ya iba preparado, ya iba bien y ya llevaba un año de hiperbárica. Bueno, pues este año la he bajado en una hora y media. Joder, madre mía. Yo no hago esos kilómetros en un mes. Quiero decirte, yo me pongo... Pero ni corriendo, o sea, ni corriendo me pongo yo y llego a hacer esos kilómetros. El otro día con cinco años me dijo que iba a tener incluso problemas para hacer deporte en el colegio y demás. ¿Por el asma? Por el asma, efectivamente. Bueno, el otro día me lo medí. Yo siempre he tenido en reposo 75, 82. Y cuando me estaba dando las hiperbáricas ahora para las pruebas estas, me toqué la muñeca y estaba en 48. Revoluciones por minuto. Efectivamente, o sea que... El tema se disfrute y se nota. Dentro de lo que son las cámaras llevamos unos analizadores y entonces vamos controlando lo que genera de CO2 el paciente. Entonces te das cuenta cuando son personas que habitualmente practican deporte que el analizador de oxígeno te baja de una manera espectacular. O sea, el consumo que... Lo que genera el paciente que es deportista habitual en comparación con lo que puede hacer una persona que no es deportista es... Brutal, ¿no? Brutal. 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 O sea, aconsejo supongo yo no entrar después de guardar una fabada allí, ¿no? No. Te lo come todo. Si te metes después de la fabada, como lo sueltes dentro, te lo come todo. Domingo, aquí empieza eso a pedir CO2, ¿sabes? De ti para tú y... Oye, podría decir una cosa. Yo... Tú te has comido hoy una. Yo nunca he... Yo he preguntado siempre... Oye, el reloj, oye, ¿qué ropa llevo? Oye, estos cartoncillos porque hay que entrar con ropa de algodón y hay que ir... Sí, sí, sí. Tienes que duchar para entrar porque puede salir ardiendo. Y normalmente también. Y yo cuando me tiré el primer cuesco dentro de la cámara, fue en la línea. ¿Eh? Sí. Al barito. Y no ocurrió nada, por lo cual, digo, para qué contar cada vez que me vaya. Oye, me voy a tirar un peo aquí en el carro. No pega. Entonces, me he tirado multitud de peos en un año. Es que, claro. Sueltas un bigomio en el orinco o en la línea. Y próximamente en Bayman. Hasta que se han roto las dos y han tenido que pegar. Tú sabes lo que hago yo cuando me he pegado un cuesco bueno y tengo gente alrededor, ¿no? Mira la gente. No, no, no. Yo le digo a la gente, no. No, porque ya quita hasta la música. No huele como a pan recién hecho. La gente hace así. Además con pasas. Hace así la gente. Y ya no queda para nadie. Ahora estoy entendiendo yo lo de llamar de mantenimiento para que nos cambien los cristales. Se ha ido a la coloración, ¿sabes? No, pero el peor peo, ya que estamos hablando de peos y demás, la gente dice, ay, por favor, qué asco, en la radio ahora. El peo es algo muy natural. Sí, sí, muy tuyo. El peor peo del mundo es el peo de la discoteca. El peo de otro. Ese peo que está ahí, todo el mundo bailando. Por favor, señores, vamos con puertas. Yo tengo por aquí a uno que es muy fan tuyo. El peor peo es de su mujer. Ya te lo digo yo. No, no. El que levanta la colchita con la rodilla y va a la chica. El que se ríe, ¿no? No, no, no. El que se ríe es porque lo hace. Es más, olemos el peo para ver si estamos bien o mal del estómago. No, no se van de uno. Si es por terapéuticamente hablando, bueno. Es verdad eso. Ya que tú eres tan metido en ese mundo, mi querido Manuel. ¿En qué mundo? En el mundo de los cuecos, de la terapéutica. En el mundo de la peorrea. O sea, lo que viene siendo el rebaño de peo. Realmente se puede saber cómo de malo está uno. Depende de cómo le huesca. Es que yo tengo un amigo que le huesca. ¿Le huesca los peos? Es que yo soy diléxico, tío. ¿Sabes? Es que yo soy diléxico, entonces mezclo las palabras. Es así. Es que yo tengo uno que se... Están muriéndose entonces, el pobre. Chico, lo tuyo es para morirte. Te voy a contar una anécdota curiosa. ¿Cómo hemos terminado hablando de esto? Esto va a flipar. Yo normalmente trabajo embarcado. Tengo una empresa de trabajo submarino, trabajo embarcado. Embarcado como los balones, ¿no? A la antota. Y estábamos trabajando en un barco... Está gracioso hoy tú, ¿eh? Estábamos trabajando en un barco escocés, ¿no? Y la comida aquello era, vamos, espectacular. Y había conmigo un tío de Almería, tío. Que escocía la comida. Que el tío me decía, dice, Arvalito, si comiendo bien, cagamos mierda, comiendo la mierda esta, que le eche cagamos. Rosas, rosas. Eso lo decía yo. Si comiendo como come... Bueno, hoy la cosa va muy técnica, como estamos pudiendo ver. Sí, no, no, es súper técnico. No hemos hablado de otras cosas. Bueno, que una cosa, sinceramente, te preguntan mucho. Él ya sé ya por qué nunca ha preguntado, porque inauguró allí. No hace falta, no hace falta. Pero sí que te preguntan... Es más, creo que reside allí ese peo todavía. Sí, sí. Creo que ese peo vive allí, y está empadrona en la línea. Sí, sí, come allí. Sus hijos ya se vinieron aquí a la orilla. Es que cara, ahí está. Han pedido hasta una ayuda. Han pedido una paguita allí. Los peos, los peos de Almería. Creo que haces un acopilio del año que viene. Porque crecen como los perros, más rápido. Está llegada la invitación, ¿no? Para que van de allí los primos. Efectivamente. Madre, hombre, era algo que yo tenía mi duda. Porque tú me has invitado muchas veces ahí, pero claro, yo sentío que a mí siempre me ha dicho mi madre mejor fuera que dentro, ¿no? Sí. Yo sentío que ahí si sale viene, viene, viene. Todos los presos quieren libertad. Todos, todos quieren libertad, y especialmente los míos. Entonces, claro, yo tenía esa duda, ¿no? Y si a mí me da allí un... Bueno, pues ya está resuelta la duda. Está más que resuelta. Sí, sí, claro, pero... Pero aquí seguimos con ella, ¿eh? Nos gustamos, sí. Es que no puedes meter el móvil, no puedes entrar con un libro, no puedes ir con un reloj... Bueno, el libro la ente ya te... O sea, es algo que... Es bonito, es bonito, tío. Hombre. Me parece bonito. Te deja... Imagínate tener que aguantarte una hora entera, si no... Bah, bah... Sale... Explota. La cámara no, tú. Tú dentro de la cámara hiperbárica. Y después limpiarlo es... Sí, pero bueno, en fin. Hombre, lo malo, ahora en serio, lo malo de entrar en una cámara hiperbárica, porque yo una vez fui una vez, eh... Con demasiada falta, y estaba yo con... No sé si con comienzo de constipado o terminando el constipado, no en el constipado, sino antes o después, no me acuerdo. Sí. Y claro, cuando estás constipado, pues la sinusitis, los oídos... A los tres minutos le dije, Álvaro, para esto, que me vas a callar la cabeza. Venga, claro. Eso sí que no se puede... Sí, en ese momento es verdad que tiene toda la razón que ahí estás un poquito más contraindicado, no por nada, sino porque es que te molesta bastante la cabeza, te molestan los oídos... Es la sensación de un avión. Para que la gente se dé cuenta, es la misma sensación cuando te están llenando, o cuando te están llenando es cuando estás subiendo en el avión, y cuando te están vaciando es cuando bajas del avión. Es la misma sensación de esos 15-13 minutos que... Para los pobres como yo, la sensación de coger un bache gordo. Sí. Eso ya para los pobres así como yo. Bueno, subí a ronda en coche. Bueno, yo suelo subir en moto, más que en coche. Los oídos taponados. La sensación es oídos taponados. Se hace una maniobra que se llama valsalva, que es igual a las presiones con el timpano. Claro, es muy fácil de hacerla que este tapa la nariz y empuja así. Y empuja un poquito despacito. Normalmente la gente cuando llega le dice oye, mira, esto se hace así y el primer intento parece que se les va a acabar el mundo. Se le va a salir de los oídos. Es una cosa que hay que hacerla despacito y tal. Después hay gente que es más habilidosa, hay gente que es menos habilidosa. Sí, como... No, no, claro. Hay gente que no... Quiero decirte que es normal. Después de tal algo él se aprieta para hacer la mansalva. Era mansalva. Yo tengo que apretar la nariz con las dos manos. Tiene que coger una encadada así, aprieta la mansalva, eso como se llame, y al final es normal que se pega. Lo que sí es curioso... Por algún lado tiene que salir el gaso. Sí, lo que sí es curioso es que la gente que menos... Menos problemas dan en ese aspecto es la gente mayor. Claro, estará acostumbrado a hacerlo. No, 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 pero que es curioso. O sea, la gente mayor suele ser más tranquilos, más pausados. La gente joven suele ser más inquieta. La persona mayor la llega, la mete en cámara, oye, tienes que hacer esto. Ah, vale, perfecto. Yo a veces he llegado por la tarde porque me levanto temprano a las seis de la mañana en verano y he ido por la tarde y tú sabes que por la tarde después de comer te entra un sueño. Bueno, pues te metes ahí y esa hora y media es la mejor del mundo. Es decir, que te levantes y tienes un cerco de babas en la almohadita. Yo normalmente... Y luego te pega ya y te queda al fenómeno. Más a gusto que nada. Y si el lado tiene algún baño, a lo mejor por si a lo mejor después de pegarte... Mi madre decía un gasesito. Después te viene aquí y luego que viene asomando la tortuga, pues ya, mira, mejor que mejor. Aprovecha, ¿no? Y ya lo tiene al lado y ya más a gusto que en brazos. O lo que viene siendo la cruz de guía. La cruz de guía, exactamente. Estás liberando a Willy. ¿Sabes? Porque te reyes. Ahí ya te quedas más a gusto que en la cruz de guía cuando la cruz de guía la pones en el pintel de la puerta vienen los penitentes, el corteo de misterio, el misterio, el corteo de palio y el palio. Sí, sí, sí. O la cruz de guía es lo que asoma al principio. Ya después... Viene toda la confradía. Después viene ya todo tontero. O sea, vienen ya... La banda, el perdiguero, la carrera de letras... Todo el mundo. ¿Por qué terminamos siempre hablando de esto? Sí, bueno... ¿Tienes la culpa tú? Sí, sí. Hoy ha sido mi culpa. Yo había dicho va a venir Álvaro y van a venir los Álvaros que son gente formales. Los Álvaros suenan muy a narcotraficantes. O sea, los Álvaros. Se suena muy así, ¿no? Muy a... Es potente. Es potente. Una cosa que me gusta de mí aquí en Razón de mi Tierra. Yo soy de la línea. Que te llame narcotraficante. Sí. Es potente. Y ahí, pese a lo que la gente piense, no... Somos... Hay un índice muy grande de trabajadores y de gente. Se puede pagar hasta con tarjeta, en la línea. Sí, sí, sí. Hay rumores. Hay un restaurante, hay un restaurante uno, creo, que se puede pagar con tarjeta allí. No, no, no. Además, va a hacer que me encienda como una moto. Hay dos, no, hay dos. Perdón usted. No, no, allí en la línea hay grandísima gente. Nosotros tenemos muchos oyentes en la línea que nos oyen a través de Internet. La línea nos han encasillado a todo el mundo en una cosa y es una tierra... Sí, hombre, también nos dicen que los andaluces somos todos vagos. Yo no sé por qué. Me levanto todos los días a las 3, 4 de la tarde, más de los prontitos para poder venir a la radio, pero vagos de qué. La línea tiene Málaga, fijaros, la línea tiene Málaga a... Bueno, Marbella la tiene a media hora y 40 minutos. Málaga la tiene a una horita. Tarifa la tiene a 20 minutos, media hora. Zahara de los Atunes a una hora. Jerez a 45 minutos. Qué rico. Sevilla a hora y media. Y estamos entre dos mares, ¿eh? Y estamos entre dos mares. Es un punto estratégico. Es una cosa curiosa la línea. Tú puedes ir andando, bañarte en el Mediterráneo y puedes ir andando y bañarte en la... Bueno, maravilloso. Para comer y para los que hacemos deporte. Y para los que hacéis deporte. Yo he intentado hacerlo y me torció un tobillo. No, no, tú a comer. Yo a comer. A la chantarera de Jiménez. A mí, coño, no me invitéis a estos dominales, tío, invítame a comer. A ver, que estoy muy malo. A ver, que estoy muy malo. Sí, señor, pues, aparte de, oye, de todo lo que estamos hablando, del tema de los gasecitos y tal, ¿qué han notado tú? O tú, claro, tú has entrado en la cámara iberbárica, que entiéndote menos. Álvaro 1, es que ya, Álvaro, estamos en la radio, claro. Álvaro Cuadro. Cuadro. Álvaro Cuadro, bueno, va de Eliso. Álvaro Cuadro, te sería yo. Álvaro el paciente. Venga, Álvaro de, de la línea. ¿Qué otras cosas chulas, chulas tiene la cámara? O sea, la gente que estuviera en su casa, ¿no? O en el coche. ¿Un teléfono? Bueno, la cámara… Como mola. ¿Tiene una Play 4? Sí, sí, sí. Ya para que vámonos. Con el sector del buceo, Sí, de comprensión. Efectivamente, se utiliza para ese tema del buceo, pero después, las aplicaciones que tiene cámara en cuanto al tema médico. Nosotros estamos tratando a gente con pies de diabético que estaban en lista de espera para una amputación. Y en cuestión de 20, 25 días, hemos evitado esa amputación. Estamos teniendo resultados muy buenos con fibromialgia. Estamos teniendo resultados espectaculares con gente con temas de psoriasis. Estamos teniendo, o sea, todo lo que son heridas de difícil cicatrización. Eso en cuanto a la parte médica. Después tiene una rama que es la que está bastante especializada mi compañero Soto, que es la parte médico-deportiva. Después tiene el tema bienestar, el tema para preoperatorio y posoperatorio. O sea, en todo lo que necesite oxigenación, el sistema inmune, recuperación de heridas, recuperación de lesiones, lo que son infecciones es que tienen un carácter agresivo y complicado sin olvidarnos siempre de que esto no es esto solamente, esto es un tratamiento coadyuvante. O sea, una persona que está tratándose un pie de diabético, le damos el tratamiento de oxigenoterapia, no tiene que dejar de darse sus curas y no tiene que dejar de tomarse su de esto. No, no, no. Esto no sois curanderos. Eso es lo que te digo. No, no. Es como muchos curanderos que dicen, no, no, tómate estas pastillitas y no hace falta ya que vaya el médico nunca. No, no, que va. No, de hecho, es coayuda. Exactamente, aparte que tiene que ser prescrito, como hemos dicho muchas veces, por un médico y después otra cosa importante, aparte de todas esas aplicaciones que está diciendo él, efectivamente, como estaba diciendo Álvaro Ojeda en este caso, para deportistas tiene una aplicación fundamental que la puedes tomar por varios puntos. Está prevención de lesiones, está también recuperación de las mismas y muy importante también el tema potenciación y el bienestar que te ocasiona esto. Bajar en un solo año una hora y pico que él ha bajado, hora y media, es una burrada en una prueba de alto rendimiento y de resistencia tan grande. El que hace deporte normalmente, sobre todo ultrafondo, el que hace este tipo de pruebas, sabe que eso, manteniendo el nivel de entrenamiento similar y demás, como variante, lo único que ha hecho, digamos, es la terapia hiperbárica que viene haciéndola como él bien ha dicho antes, con una continuidad, pues entonces los resultados son espectaculares. ¿Qué propicia eso? Ya no solo el aumento del rendimiento, sino también tu estado de sistema inmunológico, eres menos propenso a lesionarte y eso es lo que todos los deportistas y deportes y clubes de medio mundo, pues están cada vez aplicando más. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hablado antes. Él ha dicho, viene, me echo, tranquilo, me echo mi siesta, recupero, regenero, me encuentro mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Ni es invasivo ni tiene efectos secundarios. Entonces, es algo que es muy beneficioso y que ayuda. Tú te metes, por ejemplo, para una lesión que tengas y el oxígeno va a todo tu organismo. Por lo tanto, efectivamente, entonces, bueno, pues tienen muchas aplicaciones y no quiere decir que, como bien hemos dicho antes, sea un sustitutivo de ningún otro tipo de terapia ni nada médico. Me ha gustado la palabra. Dile otra vez, dile otra vez. Coadyuante. Claro, exactamente. Madre mía. Desde la línea allí se pronuncia mucho eso. Sí, sí. Eso es sinergia. Sinergia. Sí, sí, sí. Y poner en valor. Poner en valor también, ¿no? O sea, con esas tres frases podemos hacer ahora mismo medio programa de radio. Sí, sí. Poner valor, sinergia y la otra era... Vamos a poner en valor. Vamos a poner en valor la sinergia del coadyugante. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar ahí que le ha puesto de trabajo, hombre. Totalmente. Y el pagar autónomo. ¿Qué te iba a decir? Como bien has dicho tú, tú tienes una lesión, por ejemplo, yo soy muy torpe, ¿vale? Y me destrozo una pierna hasta mañana, un pie hoy. Si yo voy ahora y me pongo una venda, voy a un fisio, que está muy bien, solo me toca el tobillo. El resto del cuerpo, no. La cámara no solo te ayuda ahí, sino que te ayuda el resto también. O sea, el oxígeno no te entra por todos lados. Claro, exactamente. No obstante, el trabajo que ha hecho, obviamente, el fisioterapeuta en la zona es fundamental. Pero, claro, lo que va a hacer también es potenciar y aumentar... Que tu corazón sea antes. Que la recuperación sea más rápido porque el fisioterapeuta está haciendo un efecto sobre la lesión, ya sea en la fase que sea de la lesión, pero después todo lo que va a hacer es acelerar ese proceso y ese tratamiento que ha hecho lo que es el fisioterapeuta. Entonces, creando ahí lo que estamos hablando, las palabras, pues una sinergia siente el trabajo de sinergia. Qué maravilla. A mí me lo que me tiene flipado es tu biotraje, tío. O sea, es algo que yo lo tengo intrínseco que hasta que no le pongas, yo no lo voy a utilizar hasta que no le pongas pistola. Él me habló una vez de un biotraje. El biotraje. ¿Tú todavía no te lo pones? El biotraje me lo bebo yo. Sí, pero este no te lo va a ver. Este es como de plástico. Además, como te pongan el traje es que no haya nadie cerca. Como te encuentres un enemigo tuyo tocando los botones a eso, vas a fijar. Biotraje. Sí, sí. A ver. Biotraje. Así se lo es. Yo siempre te lo digo igual. El biotraje. Te gusta. Es así. Yo, cuando él me dijo que tenía un biotraje que es un aparato así o es un traje que tú te pones en un momento dado he visto gente morir por menos, ¿no? He visto gente morir por menos allí en Estados Unidos. Pero que 22 estrodos también, te empieza a pegar. Un viaje yo para aquí, otro viaje yo por allí. ¿Qué ha puesto? Es que estoy divagando. Yo soy el papa. Me ha rápido dado la cuenta. Entonces, él me dijo, bueno, me estuvo hablando del biotraje, pero yo, mi mente, que es así, empezó a imaginarse un traje tipo Matrix, ¿vale? Así, en el que tú te metes dentro de hierro, en el que tú te mueves y tienes pistola para dispararle a los malos. Y me dijeron, no tiene pistola. Entonces, me perdí un poco ese interés por el biotraje. Sí. Yo nunca lo he visto, el biotraje. No, es que no lo traes puesto normalmente. Él viste como una persona normal. No, pero el próximo día te digo una cosa. Mal vivir en el castillo de Batman. Sí, bueno, abajo, el castillo está abajo. O sea, la parte de abajo de Batman es la de una… Que, por cierto, te vi en la entrevista que te hicieron en Torrevisión. Sí. Vaya camiseta que me traía, ¿eh? Hay negra ahí, marcando todo, tío, yo te vi y digo, el biotraje puesto fijo. Y digo, no, me di cuenta. Me han dicho que si me he puesto la camiseta de mi hermano pequeño, que si no sé qué. Sí, pero de verdad que se veía muy… Fuerte. Bien. Bueno, gracias. Se veía, vamos, que yo dije, no le doy porque lo conozco. No le doy porque lo conozco. Yo me castigo solo un abdominal. Sí, sí. Tú no, tú. Bueno, Tú tienes un vieja turquía. Tú tienes un vieja turquía. Sí, sí, a ti te pasa conmigo, es más fácil saltarnos que darnos la vuelta, ¿eh? Sí, Hay que ver. Y la inversión que tengo hecha ahí, que no se cuenta. Oye, a lo que iba a decir antes, ahora me he colgado. Hemos puesto voces antes y yo cuando me tomo, yo ya no bebo copa larga porque es incompatible con la bici, pero cuando me bebo mi cervecita, mis amigos me piden que haga doblajes de películas americanas. Y ha puesto la voz. Y ha puesto la voz, y digo, mira. Sí, además nosotros tenemos un personaje que es como, yo qué sé, como si Darth Vader fuera gitano. Como por ejemplo, ay, ay, Anakin, no te voy a dejar la llave de la estrella de la muerte. Anakin, yo soy el papal. De algo así muy... Te estás colando. Darth Vader, pero de 25 años de padre, güey, como soy yo, ¿no? Sí, ahí está, de aquí, de la zona de... Sí, 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 así. Darth Vader es amigo. Sí, un Darth Vader, un Darth Vader... ¿Del barrio Santiago? Sí, Patriarcal, Patriarcal. De Diego Carrasco. De mi portada harta, por ejemplo, ¿no? Un Darth Vader así bonito, 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 ¿no? De los que no tiene tu cone de cilena. ¿Pero tú ha hecho doblaje de película? Yo no, yo he hecho doblaje en mi casa, yo directamente le quito la voz. Yo creo que alguna vez sí ha hecho, ¿eh? Yo le quito la voz a la... No solo doblaje en los telefonillos de chicos, ¿no? Sí, 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 y le quito la voz. ¿Quién es? Yo abre, yo. ¿Quién es? ¿Quién es a buscar a ti? No, y... Esa pincinela. Esa mantiva pincinela. Madre mía de vida. Madre mía. Hombre, tiene ya... Hombre, yo tengo más años con bosque. Yo cargaba la publicidad en copes, me dijiste, ¿no? En cartucho. No te digo, no existía ni el CD. No hay hombre de la radio. Vámonos, acercas el 1-14 y no me atrope lo que te sale. Ya te digo, yo tengo más años con bosque, ya, aunque no lo parezca con este cuerpazo que tengo. ¿Qué dices? Espera, 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 ¿tiene más años que la cancela de Falcón Cree? Tiene más años que la cancela de Falcón Cree. Tiene más años que una playa, ¿eh? Toda de la sangre. Qué buena gente. Ya te cogeré dentro la cámara, tú no te preocupes que te voy a meter metano dentro. la caja, tampoco importa. Bueno, metano no te preocupes porque él va a tener para expulsarlo. Ya no ha quedado claro que todo lo que es metano que tú le metas, él lo va a expulsar. Yo quiero ver a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo que está ahí arriba y el peque, el peque. Mientras no le ponga un biotraje y manejes tú el biotraje, que eso se maneja con un atable o algo, ¿cómo? Sí, obviamente, como ya sabes, algún día que vengas, ¿me puedo descargar? Tú lo que puedes, vení. Yo voy a ir, sí. A mí me has dicho 20 minutos de biotraje equivale a 4 horas de ejercicio. Digo, 4 horas de ejercicio para mí equivale a 6 meses de baja. Yo tuve una novia que me tenía controlada por la tablet. Le digo, cojones, que esto está grabado el vídeo ese, que yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí, hombre. No veas tú los controles, que no, hombre, que no. Pues sí te vamos a controlar con el... con el iPad. Pero ¿quién? Yo mismo, si quieres. Tú mismo, padre. No me tranquiliza eso, ¿eh? No. Pues cuando conozca a la otra persona que lo va a controlar, te va a tranquilizar. Me va a pedir que vaya yo. No me tranquiliza mucho, ¿eh? A ver que tú me vas a controlar a mí en el vídeo traje. Con esa dinesia. Dale el botón derecho, toma, al izquierdo. Sí, sí, sí. Pum, pelado. Ah, pues... ¿Tú en el vídeo traje me puedes manejar para que yo vaya andando por ahí y le haga cosas a la gente? Bueno, no. Bueno, no me responda eso porque ya me lo dejo guardado yo para cuando yo me pongo el vídeo traje salir a la calle y liarme a guantar con la gente. Sí, pero... No soy yo. No soy yo. Es el disléxico. Es el soto. Ahí está. Me está obligando a hacerlo. No, pero mira, vamos a hacer una cosa. Para la próxima vez, porque eso no lo has probado tú. Te has metido en fotón, fotonterapia, la cámara, pero el vídeo traje no te lo has puesto, ¿no? No, no entrenamiento con esta semana por Málaga, pero yo creo que miércoles y jueves voy a venir. Hay dos biotrajes. ¿Le da metes tus cosas? Sí, 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 sí. Se me está ocurriendo. A esto es muy meternos en la máquina ya. Si es lo que por la máquina, Álvaro. Tú entras perfectamente. Sí entras, hombre, sí entras. A mí el doble que yo... Sí, entra. Entra. A mí la máquina... Ya que salga, no sé. Pero entra, entra. Las mallitas que te dan allí, finita. Me pasa como cuando me han hecho algún tag, tío, que no me entra en los hombros. Me dicen, no, no, tú no te muevas, coño, me voy a mover. Si no puedo, no me entra en los hombros. En la máquina le pasa lo mismo. Me cierran allí y después no hay quien me saque. Eso hace vacío. Sí, pero sí. Tenemos un winch en la pared. Y una palanca de hierro. Mucho miedo. La gente no va a comprar sesiones hiperbáricas. Hay que ver cómo estamos en la máquina. Ah, la máquina. Lo que pasa es que, hombre, es que todo tiene un límite. Aquí los 2F... Todo tiene un límite. No me ha llamado nadie. Hay que ver que nadie ha venido para una entrevista en el programa. Es una cámara hiperbárica. No es una habitación hiperbárica. Quiero decirte, no cabemos todos. Ahí cabe lo que cabe. Eso tiene una capacidad. Como diría Paula Enroda con el libro del niño, no compra esto, hombre, que está equivocado. Esto está todo mal. Está todo mal. Llamad, llamad, Alvarito. Sí, 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 sí. Eso sí, dentro de la cámara no respire mucho. Si no quieres llevarte un trozo de Álvaro queda dentro de ti. Qué bonito ha quedado eso. Qué mal. No, eso ha quedado muy mal. Es feo, pero... Ha quedado horroroso. Eso ha suena a calostro, ¿eh? Eso ha suena... Eso ha suena... A calostro. Una semana sin sentarme. Qué ángel. No, mal que nos falló. Es que... Es que te has dicho en fútbol, tío. Es que te pido que se está poniendo una gente colorada como los Grendly. Van a explotar en cualquier momento. ¿Tú para qué me traes? ¡Uh! Yo no puedo estar más arrepentido. Pero vamos a ver. La madre que nos falló. Esco, hombre. Te puedes llevar un trozo de arma buena adentro. Es que no. ¿Qué es esto? Yo no te voy a decir que... Hagas cinco la manita en el cristal. Es cosa más desagradable. Llevarme un trozo mío. ¿Quién voy a la cámara? Nadie. A la cámara no voy nadie. Pablo. Va a llegar la gente y va a decir... La línea de la torre y en la línea ni en una cámara. No tenéis otra. En la de la línea es la que me pedí. Nada más que me pedí una vez. En la origna. En la... Imaginando aquello... Te eché el culo a codo. Y un día mira acá y me digo... No puede ser. Vi el cielo abierto y... ¡Ay! Lo que yo pensaba... Esto es, esto es... Mis sospechas eran ciertas, ¿no? Sí. Era todo cierto. No, pero... Era un culo y una mierda. Y lo bonito que era imaginártelo. De no saber si está viendo un partido de fuego. Sí, tenía su encanto, ¿eh? Y mirá lo que lo ha chinao. Ahí te volías y dices... No, estoy poniendo los dos hijos ahí. Sí, no sé si es culo o codo. O esos cinco primeros minutos que pensaba que iban a mantenerlo. Todo el mundo no es un monólogo. Todo el mundo lo cuenta igual. Sí, sí. Que llegaba a las dos de la mañana a su casa. Allí estaba el Canal Plus. Además, el Canal Plus estaba sobre el vídeo. Sí, 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 sí. Junto a las películas VHS o Beta del Videoclub. Y 14 millones de cables por dentro. Además, la lamparita verde. O sea, lo que viene saliendo es el pilotito verde. Sí, sí, sí. Con el Canal Plus. Y todo el mundo encendía y lo ponía ahí. Y hacía así con los ojitos como diciendo... Pero ahora soy del VHS. A ver si mi padre se le ha olvidado la llave dentro. Yo he llegado... Pero soy padre, tío. Perdón, con las salieras y los cubatas. Yo he llegado a cabrearme en ese momento en el salón a las cinco de la mañana. Y decir que quiero ver esto, ¿ves? Con 15 años. Yo quiero ver esto. Y me he ido para la ropa. Para la ropa. A buscar la llave. He buscado. Y he buscado una pinza blanca de plástico. Y la he metido. La he metido y no había forma. No había forma. Me cago en los huecos. No había forma de hackear el Canal Plus con una pinza de plástico, ¿no? Pero sobre todo los cinco primeros minutos eran en abierto. Y uno decía, a ver si se lo han olvidado. Hasta que le daba el besito. Sí, hasta... Ya le daba el besito y decía... Y tú esperabas y esperabas. Como llegar un poquillo más tarde ya... Bueno, hay gente que le va... El fútbol... Sí. Sí, sí, empezaba. Empezaba y a los cinco... Comienza el partido, Michael. Y se acabó. A los cinco segundos. Es verdad. Ay, que se equivocaba, que se equivocaba. No, no, que va, que va. Te lo comía igual. No, ya te digo. Yo, el club en mi casa estaba bien guardado. La llave de la moto, no tanto. Luego llegó el día digital. ¿Te acuerdas? Con la parabólica. Eso fue otro Zacaterra. El día digital. Todo el mundo enfocando la parabólica para un lado, para otro. Y pirateando lo que yo, madre mía, ¿eh? Como que no hacemos apología del pirateo aquí. Y aquí cada cual lo quiera de la gana. En su caso. En su caso. En Estados Unidos, pues aquí también. Totalmente, vamos. Eso sí. Enfoca para un lado y ve a... Os lo podréis creer o no. Pero me he negado siempre... Bueno, nos hemos descargado todo el mundo. Música de Lemule. Os acordáis de aquello, ¿no? Música virus y todo el trono. Sí. Es decir... Y la... Aquella patrita, ¿os acordáis? Es cierto que cuando la vias decía cómo ha cambiado Blancanieve, ¿no? Sí, pero... No me lo haces de enanito. No son tan enanitos. Que le están haciendo Blancanieve. Aquí vi, aquí vi. Yo no me acuerdo si del cuento, coño. Diferente. Estaba mejorado. Era la versión nueva. Era la versión 2.0, sí. Lo que iba a decirme... No, no. Se me ha ido la cabeza. Ha empezado a hablar de Blancanieve. Es porno. Se te ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza, ¿no? Lo de la música que... Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Sí, que todo el trono se fue descargado con el mule. Ah, bueno, que yo... Música sí, como hemos hecho todo el mundo. Y el que lo mienta, y el que mienta es mentira. Es como que dice, yo no me tengo que mentira. Pero películas en mi vida. Yo creo que el cine es un arte. Y que el que pueda costearse el cine y tener siete euritos... Bueno, siete euros. Tú quince euros para la chuchería, no sé cuánto. Puedes ir a ver la peliculita de tu día. Me gusta el cine. Me parece que una película, incluso en el pantallón del taco que estás comprando en tu casa, es más arriesgada. O sea, la película hay que verla en el cine. Sí, señor. Bueno, la de Antena 3 al mediodía. Porque eso es un... En cualquier lado. Tú te pones un cuadro de la Mona Lisa, te gusta el arte, te pones un cuadro de la Mona Lisa, te lo imprime, te lo pones en tu casa. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El cuadro hay que verlo en el Louvre. Sí, sí, sí. Igual que el cine. A ver los cuadros. A ver los cuadros, claro. Pero viene de Liso, ¿eh? De Liso. O sea, no haces honor a tu apellido, ¿eh? Eso. Ya mismo. Tú imagínate que yo me llamo Delgado de apellido. Delgado. Esto sí que no haría... Bueno, le puede a la camisa, le puede a él. Ya está. Ahora te digo, ¿no? Que tú te llames cuadro hoy es como si me llamase Delgado, ¿no? No, no. No te digo, ¿no? Eso viene de familia. De mi padre, de mi abuela. Sí, lo que tiene los apellidos. Una cosa que... Sí, que viene igual de atrás. Por cierto, voy a mi Ambran Sodi. Está en el cine, ir a verla y la voy a ir en el cine. Porque esa sí es para verla en el cine. Sí, señor. Me han dicho que es muy buena, todavía no he tenido la opción de verla. Muy buena y la banda sonora es Queen. Quiero decirte, eso hay que verlo en el cine y hay que escucharla. Imagínate. Tremendo, tremendo. Recomendación de Biomium de tu película, del día. Bueno, me la acabo de inventar. Pero molaría también, ¿no? Bueno, pues la podemos hacer también, oye. Claro, además vosotros ahí en la Camarilla de Biblia, tenéis televisión. Mira qué bien hilo, ¿eh? Hombre, mira cómo hila, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Un espacio cómodo, confortable. Lo estás escuchando, además, como si fueran enfiteatros. Sonido envolvente. Hombre, por supuesto. Surrún, surrún. Surrún que es como cuando arranca un R5. Surrún. Sí, vasos 20. Sí, sí, sí. Ahí está el tío súper tranquilo, súper bien, dándote tu viaje de oxígeno a tope, viendo tu tele, ¿verdad? He visto ya una película de Netflix. Sí, es verdad. El Bar. Me queda por terminarla. El Bar. De Carmen Machi y demás, sí. La recomiendo, está muy curiosa. Sí, sí, sí. Vamos, los jugadores de fútbol no están tan de acuerdo con eso, pero el Bar está bien. Es una buena película. El Bar. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Ponerla, ¿eh? Para pegarle. En fin. Pues nada, aquí estamos, 8 y 45, nos quedan 15 minutos, 10 para irnos. Sí, ha estado muy bien, ha estado bien. Ha sido hoy menos científico, menos técnico. Sí. Sí, pero… Oye, me dice, dile Álvaro que dé un saludo para la familia Pinipón. Un saludo para la familia Pinipón. Recuerden que ha salido una horna de pan caliente en Mercadona. Ay, no tengo ese, tengo… No, no tengo, tengo este. Pero ese no es el mismo. Tengo… Mira, me pones un sonido y me evoca cosas. ¿Qué me va a poner? ¿Qué sonido me va a poner? ¿Eso qué es? A ver. El Lobio. El Lobio. El Lobio. El Lobio. El Minijó, ¿no? El Minijó, ¿no? El Minijó. El Minijó. ¿Te puede? Yo no he visto esa película. ¿Cómo la? Pues eso es. Austin Power. Bueno, espérate que te pongo uno de la casa. ¿Han dado ya las pastillitas? Esta es la mía. Esta es la mía. Aquí está todo loco. Arre, unicornio. O sea, es la mía que… Unicornio, arre, unicornio. Esta es la mía. La mía que es encarga de hacerme los indicativos del programa, como no puede ser de otra manera. Verá que ella. Oye, ¿alguna cosita más antes de que te digas te loco, Mari Carmen? Bueno, pues nada, en fin. Tú vuelves el viernes, por cierto, ¿no? Sí, es verdad. ¿Tú vuelves también, Álvaro Liso? Si puede evitarlo, ¿no? El viernes me encuentro en Las Palmas haciendo un trabajo en La Plataforma. Oye, ¿por qué así? Ahí está. Está tocando. Es lo que tenemos los tíos hoy. ¿Eres palmero también? O sea, ¿eres palmero también? Sí, eso dice. Ah, lo de Las Palmas en la isla. Las Palmas en la isla. Las Palmas en la isla. ¿Tú vienes también el viernes o estás también en Las Palmas con él? Yo el viernes no vengo. Estás con tus cosas, ¿no? Yo hablo mucho el coñazo, ¿no? Tú tienes… Habrá gente que no me pueda ver, ¿no? Bueno, en este caso… Por eso en la radio no… Oye, en este caso… No te van a ver nunca. Estás en la radio. En este caso, da igual que te puedan ver o no. Yo siempre he sido de radio. Está en un cop, está en un radiomar que no… Qué bonito era aquello cuando no había Twitter ni había Facebook y te imaginabas el tío que te hablaba todos los días. Sí, señor. A mí me han llegado a las radios cuando los chicos… A decir guapo. Señoras ya, porque yo siempre he tenido la voz muy grave, a decirme… Vengo a hablar, vengo a hablar, el locutor soy yo. ¿A ver, tú? Pues yo te imaginaba… Fuera de la puerta. Bueno, yo con 22 años en copes… Fíjate tú, 22 años, mi primer año en copes prácticamente. No había Facebook, ni había nada. La gente me escuchaba. La gente se creía que yo tenía 50 años. Yo he llegado… Y me veían gordito. Gordito con 50 años. A mí me da el contrario. Y en la radio antes se ligaba más que ahora. Yo no he ligado ni en la radio. Yo enganché a la radio y dije… Tienes tu suerte, muestra, porque… ¿Cómo te suelto a ti, amigo? No he ligado yo nada más. Narrando los partidos de Jerez. Dando saluditos entre líneas. A mí me hacían de una forma. Y después cuando me veía decían… Ah, eres tú. Yo te imaginaba. Y ahí era cuando yo me cabreaba un poco. Me cabreaba un poquito, una mitad, una mierda. Pero tú tienes tu encanto, ¿eh? Sí, sí. Yo te digo una cosa, ¿eh? A mí… Yo te daba, ahora me he suelto. Yo te daba. No, no, no tanto, no tanto. Ya me lo dejaron. Te voy a dejar otro. Gracias, Álvaro, por venir. Os podéis marchar un momentito, por favor. Déjame solo con Manolo, que tengo ciertos temas que hablar con él. Yo he llegado a leer cartas que mandaban a la radio tres meses después. Y todavía estaba el tío, el destinatario de la carta, esperando que la leyéramos. Porque, claro, llegaba cuando llegaba. Correo tampoco era… Que me dedique una canción, ¿no? Sí, sí, sí. Como el chiste de Luis Lara. Oiga, este es Radio La Isla. Así, dígame, mire usted, ¿qué le pasa? Pues mire usted que me acabo de encontrar una cartera aquí con 200 euros de Antonio Martínez Barahona. Vale, estupendo, amigo. ¿Y qué desea? Dice, pues, dedicar una canción. ¿Qué quieres devolverla, no? Te voy yo a devolverla. Dedicarle… Claro, lo suyo. La de estos sonribos son nai, ¿no? Estos sonribos son nai. En fin. Oye, muchas gracias por venir, mi querido Manol. Te veo el viernes. Gracias a vosotros. El viernes nos vemos. En fin, una mitad más tranquilo. Tú estás todo el día aquí, ¿no? No nos traes más en una parte. No, no, no. Qué va, hombre. Yo encantado de que vengáis y así eso. A mí me encanta. Yo me lo paso bomba. Si eso tú, güey. Es una buena manera de insultar a los demás sin que los demás se den por aludidos. A mí me encanta que vengáis. Bueno, sí, hay otra forma. Hay otra forma. Cuando pasa por el lado de alguien y dice ¡Uf! Sí, sí, sí. Te lo has dicho todo, pero claro, tú quieres pegarle. Me ha dicho uf y le quiero pegarle. Sí, pero claro. Pero claro, tú dices que tengo cara de uf. Sí, sí, sí. Es que tengo cara de uf. Te metes en Google y pone ¿qué significa uf? No, súper uf, uf, uf. Con el uf hay que tener cuidado, no es lo mismo uf que of uf. No, no, of uf es ya es... Uf es cuando te encuentras un aparato grande y of uf es cuando se grita. Uf. Uf. Y como te han llamado... Ya ni te cuento, ¿no? Uf. Aunque dicen que el tamaño del tal va en colación con el tamaño de la nariz. Por tanto, enhorabuena, Álvaro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a decir? No, cuando me concibieron, tú te vas buscando la vida arriba en el cielo, ¿no? Sí, sí, totalmente. En las orejas, en las orejas, en las cuantos. Y yo cuando llegué a la puerta del tema, bueno, Nacho Vidal iba cuarto. Sí, sí, dijeron échale. Échale ahí. No, no, tú échale ahí. Échale ahí. Nacho Vidal llegó cuarto. Yo llegué allí el primero. Y digo, esto, y esto para ti, pichón. De hecho, por tamaño de nariz, tú tienes todo lo que a mí me falta. Yo pico a cetuna en una tinaja y no me mojo la barbilla. Yo me tengo que coger las gafas con fe, con fizo, se me canso. Además, tengo una quijada que le pego un poco a un cartón y le hago una viscera dorada ahí. No, no, sí, sí. De hecho, he visto perfiles de luna muy similares al tuyo. Sí, sí, sí. Si tú me pones al revés, soy la media de luna de la visión del rocío. Y si le pongo boca arriba, te dan ganas de echar esta mantequilla. No, no, no. Hombre, yo tengo que tener mucho cuidado porque cuando llueve, he metido a un bar, tú sabes que los barbillaes en los tordos, de los campos, de la Galicia. Yo tengo que tener mucho cuidado porque puedo ahogarme. Porque se cae el agua del tordo y con la quijada mía, pues como mi quijada es retráctil, yo tengo la boca como un pelicano. ¿Retráctil? Claro, yo tengo que recoger la quijada para atrás, le tengo que dar al botoncito y me puedo despistar y me puedo ahogar. Yo soy una persona muy mal hecha. Cuando yo nací, me preguntó el médico, mi madre, claro, no había ecografía en el año 80, ¿qué he tenido? Porque tú decías niño o niña. Y le dije el médico, señora, si lo tiro al cielo del kilófano y vuelas un murciélago. Esto es horroroso. ¿Qué tenía? ¿Has tenido usted mala suerte? Podría salir de otra manera. Yo aprendí a andar porque no me cogía. A ti el carrito lo tenían con cristales ahumados. ¡Horroroso! Mi madre me acariciaba con la rana de un naranja seco en la cuna. Ay, no hubo una cigüeña, te trajo un buitre, ¿no? Mi madre quería que yo me muriera y no me moría. Me hubiera dado un día y me colocó con los gusanos de seda en la casa. Y los gusanos de seda se apartaron a ver si conocía a alguien. Y al final dice, ¿a ver si es un gusano de seda? Pero claro, hicieron los capullos y hicieron mariposas y yo seguía allí. ¡Horroroso! ¡Horroroso! Capullo, ya te hiciste más tarde. Vaya, ya te hiciste más tarde. No tardó mucho, pero no. A posteriores. Pero todo te viene por eso, por los gusanos de seda. Mi madre quería, dice, yo no tenía un niño, tenía un gusano. Y me metió en la época, me metió en la casa de los gusanos de seda. Todavía existen las hojas de morea, tío. Yo intenté comer hojas de morea, pero no me gustaba aquello. No era un gusano. Yo soy más de conejo, de comer conejo. Y ya eso vino después también. También, ¿no? Ya me di cuenta que me gustaban los conejos, las almejas, las marineras, todo tipo de cosas. Y ahí se ha mantenido. No, no, claro. O sea, que no me entere yo de lo contrario. No. Me entere de lo contrario en tu última intervención en el programa, Álvaro. Oye, me entere de lo contrario. Qué va, hombre. Aquí nos gusta todo lo bueno, al fin y al cabo. Oye, a las 8.52 nos tenemos que ir marchando. Manuel, nos veremos el viernes. Sí, nos veremos el viernes. Y nada, muchas gracias a los dos por venir, por acompañarnos. Vamos a un grupo de monólogos ahora. Sí, sí, totalmente, vamos. Bueno, yo no lo recomiendo, no vaya a ganar mucho, pero es libre. Pero podemos perder bastante. Claro, uno, 300 pavos y contamos el tema, ¿eh? Claro. Soto, tal vez este hombre en una caja de tirita que lleva todo el rato ahí dándole vuelta Es que yo soy súper maniático. Tengo una raja que me he hecho hoy en el dedo porque no solo me he hecho tan pierdo. Me he hecho la tirita dándole... Tobillo, eso. Mano, centro, hiperbálico. Me recuerda al malo de la película de El secreto del agua. El que le corta en el dedo se lleva con el dedo podrido, toda la película. Toda la película. Pues igual, tú dame una hora más y te hago de aquí y una venda entera que me he coge todas las piernas, ¿eh? Va a ser un niqui como dicen allí en la línea. Bueno, cuéntanos qué te ha pasado en los dedos. Porque se me ha caído una mancuerna, he azortado mal y me he dado con los hierros de la mancuerna. Te ha pasado de top con la mancuerna esa. Por culpa de un pie, o sea, un pie mal puesto. Es lo que tienes. Yo tengo dos pies izquierdos entonces se me ha ido uno, he tropezado, se me ha ido, llevaba dos mancuernas gordas gordas. Específicale a Soto lo que es un pie izquierdo porque es de ilésico, ¿no? Pie izquierdo es el contrario al que es el derecho. Al pie derecho, ¿no? Ah, vale. Yo realmente nunca sé cuáles son de los dos, pero bueno, uno de los dos. Uno de los dos, sí. Tú te pones apoyado en la central, pues el de la izquierda es el izquierdo y si miras de enfrente el de la izquierda es el derecho. Pues ese. Es al contrario. Pues eso, una mala tarde. Me pone que son de la música esta. A mí me dijeron... No, es música que me te haré, ¿eh? Ve a Gimnasio que eso es bueno para Zorú. Estoy trofado, tío. En los últimos años han muerto más en trenes y en Nacho que en un bar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ¿eh? Sí, sí, señor. Sí, señor. Me la quedo. Me quedo con esa. Oye, nos vamos. Nos piramos. Gracias, Álvaro. Un placer. A ti por atenderme en tu casa y aguantarme. Aquí la tienes para cuando quieras. Igualmente te digo, señor Álvaro Llano Liso Cuadros. Cuadro, cuadro. Álvaro Cuadro. Puede venir cuando quiera. Aquí la gente buena es bienvenida y sobre todo cuando hay cachondeo de promedio. ¿Te vemos el bien, eh? Nos vemos el bien, eh. Un abrazo a todos. Sí, señor. Oye, nos vamos. Nos piramos. Nos najamos. Nos damos el piro. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Escucha en Internet el auténtico sonido mega radio. Conecta, conéctate. Conectate a la mega punto es. Conecta, conéctate a la mega punto es.